Y hoy por la mañana fue operado David Nalbandian, sí, David Nalbandian, el tenista estrella de la Argentina, ese que terminó sufriendo su partido frente a Rumania con lágrimas en los ojos, tuvo que pasar por el quirófano. Le realizaron dos cirugías al mismo tiempo, dos cirujanos distintos, una laparoscopía para sanarle la hernia deportiva que tiene y una tenotomía. ¿Qué es esto? Bueno, se corta el músculo del adentor, en este caso el que está desgarrado, para aliviarle la tensión y el dolor que generan el anclaje de hueso, porque lo tiene desgarrado, de esta manera los tiempos de recuperación pueden ser más rápidos. Lo cierto es que la idea es volver en el Máster de España o de Roma, ¿cuándo va a ser esto? A principios de mayo. La idea que tiene Nalbandian es llegar en óptimas condiciones para el próximo partido de Copa Davis en Argentina y Kazajstán.